muy buenas gente de youtube que tal están yo soy de voz bienvenidos nuevamente a mi canal gente videito nuevo al canal ya extrañaba subir vídeos a youtube así que acá volvemos y volvemos con algo súper súper interesante que me parece que está muy 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 bueno hablar en el título verán cómo conseguir oro pero el vídeo no va a tratar solamente de cómo conseguir oro va a tratar de todo de todo un poco pero todo tema relacionado a esta mágica cosa es una forma de economía al fin y al cabo es un recurso el cual hay que farmear podemos tener puntos estelares podemos tener robo podemos tener gemas las gemas obviamente tienen un mayor poder y puedo llegar a hacer un vídeo hablando de la gema pero vamos a dejarlo por otro día por otro día acá venimos a hablar del oro gente y antes de pasar a cómo conseguirlo que es lo que la mayoría sabe vamos a hablar de algo muy importante que me parece muy adecuado conseguirlo quiero hablarles del oro pero en el sentido de las épocas en las que vos pasas en el juego no sé si me entienden yo en el juego noto tres principales épocas la primera época en la cual vos empezás el juego que esta es la época vamos a poner alguna repetición mientras hablo voy a poner una registro de batalla vamos a poner esta victoria por acá y vamos a ponerla de fondo podemos hablar del oro al principio bien en visto en el sentido del oro es en las tres fases que pasa un jugador un jugador promedio de brawl stars tiene tres épocas en el juego vamos a dividirlo de esta forma el principio donde vos empezás y qué pasa con el oro en esa época el oro te sobra al no tener tanta cantidad de puntos estelares que te llegan a vos para mejorar brawlers el oro te ni de sobra o sea cada punto estelar que te permita subir de nivel un brawler lo vas a gastar ahí inconscientemente sin darte cuenta de que algún día te vas a escasear y en vez de ahorrarlo y poder usarlo no sé en otro brawler más fuerte en un futuro lo gastas a lo loco porque en esa época el oro te sale con mayor frecuencia que los puntos estelares de un brawler específico al tener pocos brawlers te salen pocos puntos y por lo tanto te sobra más el oro de lo que tenés de puntos estelares y eso es muy interesante porque eso cambia en el juego después llegas a la segunda fase que es la fase intermedia que es la fase en la que no tenés todos los brawlers pero ya vas a tener una mayor constancia en el una mayor constancia en el juego estás teniendo una mayor cantidad de personajes que te están tocando le vas metiendo fácil un año de juego esta es la época del un año de juego y que ocurre en esta fase que también es muy interesante que ocurre con el oro escasea el oro y ahí es donde entras a decir no primero mejor este brawler no después mejor el otro no primero mejor este que está más roto en esta época los puntos estelares los vas a tener súper acumulados pero al haber tanta variedad de brawlers como se dice al haber tanta variedad de brawlers el oro te va a escasear y el oro va a ser un recurso en el que vas a necesitar tenerlo sí o sí porque si no no puedes avanzar en el juego no lo puedes subir a nivel 10 no te pueden tocar sus habilidades estelares nada de ello y por eso ahí vienen los consejos de súbelo hasta nivel 7 para que te toque el gadget después lo subís a nivel 10 y esas que son los consejitos de cómo invertir el oro obviamente el que les puedo dar súbalos al 7 después súbalos al 10 y al 9 digo y GG es lo que yo hice toda mi vida en toda mi cuenta y así es como me está yendo la cuenta me está yendo bastante bien pero ocurre otra cosa que esa fase esa segunda fase termina únicamente cuando vos le metes tantas, 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 tantas horas que la frecuencia con la que sacan un brawler nuevo se empieza a hacer cada vez más lenta y con respecto a la cantidad de oro que vas ganando o sea porque ganas muchísimo más oro que la cantidad de brawlers que salen entonces mientras más tiempo pasan en el juego más vas a farmear oro más, 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 más y va a haber mucho tiempo va a haber por un tiempo muy extenso en el que te va a escasear vas a tener brawlers con full puntos estelares como me pasaba a mí hace unos meses los tenía full puntos estelares pero no los podía mejorar porque no tenía oro no tenía oro y los tenía que racionar tenía que decir no, hoy mejoro a Bob por ejemplo hoy mejoro a Brock y costaba llegar a los oros pues dentro de todo es un precio o sea, es un precio razonable pero dentro de todo es bastante caro por así decirlo mejorarlo hasta el 10 pero chicos ¿qué pasa después? tercera fase en el juego que es la cual estoy transcurriendo yo ahora mismo me sobra el oro sinceramente ahora actualmente tengo 4.120 de oro pero me sobra aparte tengo un montonazo de cajas para abrir tipo podemos ir a la temporada anterior eeeh bueno, esto acá mira me está avisando de que bueno en síntesis tengo recompensas eeeh en la fase en la que estoy ahora mismo tengo todos los brawlers subidos lo que me falta serían gadgets y habilidades estelares que eso te sale en cajas yo acostumbro a sacarlo en cajas no me da la gana comprarlos eso sí es un mal gasto de oro total en la tienda no gasten oro no tiene sentido venir acá y decir eeeh yo quiero eeeh habilidades estelares de Nita no man no compres habilidades estelares ni gadgets en la tienda pero o sea esta es la fase en la que vos decís sí jugué tanto tiempo brawler stars que ya me ya al fin y al cabo te terminó llegando el oro o sea pero porque jugaste un montonazo de tiempo y ahí recién pudiste mejorar todos los brawlers y ahora solamente falta que te toquen a pesar de todo eso sigo teniendo algunos brawlers que no me tocan que son los que tienen calidades más complicadas por así decirlo que eso es normal que pase pero igualmente llega a salir Sandy agarro el pase le meto todos los puntos estelares que sea que tenga le meto pla 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 todos estos puntos estelares la maxión el mismo día o sea no hay problema con eso y aparte con el oro que me tengo ahorrado obviamente lo voy a mejorar pero siempre llegas a esta tercera fase y como hay miles de youtubers más grandes los cuales maxean su cuenta con dinero les suena muchísimo más el oro y por eso metieron las benditas esquines de oro eeeh donde están no sé dónde ubicar ah sí creo que en la tienda están bien metieron las benditas esquines de oro que no sé dónde están what the fuck de dónde las sacas what the fuck la ingles eeeh son esquines básicamente ridículas o sea no hay con qué darles son esquines para cuando te sobra el oro literalmente como les sobra a ellos tuqui vení comprame una skin dorada platea lo que sea y listo pero eso eso va ocurriendo a medida que vas jugando al juego es normal si al principio decís oh sí tengo oro de sobra y al medio decís ay la mierda en qué gasto este oro es normal les voy a repetir son fases del juego a todos les va a pasar lo mismo a menos que maxees la cuenta y vengas acá a la tienda y dios soy re pijudo pongo la tarjeta y me compro el lote de 280 gemas placa y me me ponga re mil pijudo y empiezo a mejorar todo con dinero obviamente pero estamos hablando de una de una partida una cuenta una cuenta típica o sea algo de lo que estamos hablando es algo normal por así decirlo un avance normal en el juego pero hasta ahí serían más o menos las fases del oro en una cuenta de Brawl Stars voy a hacer lo mismo con las gemas porque me gustó muchísimo la idea y me está gustando mucho como está quedando el video pero venimos a lo del título cómo conseguir oro gente es sumamente fácil metiendo lores al juego gente metiéndole putas horas al juego completando el pase ya sea haciendo misiones gente misiones obviamente mil 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 veces clave hacer estas misiones te dice acá jugar con Jesse en Balón Brawl vamos a jugar una partida con Jesse en Balón Brawl no hay problema manqueas manqueas pero completas misiones que eso te ayuda al Brawl Pass que eso te ayuda a generar cajas las cajas te dan oro de forma gratis obviamente y bueno salir salir con ventaja desde ya pero bueno ahora vamos a tirar una partita para concentrarlo un poquito no voy a poder clicar bien como quisiera pero me sigue arriba como le decía en qué estamos hablando Dios me reperdí mil disculpas hace mucho que no no grababa el video hace mucho 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 y estoy medio fuera de forma momento fuera de forma no va a ser igual el Morty WTF el oro es fácil de conseguir es lo típico gente no lo gasten en pelotudeces no lo gasten en el como se dice en la tienda no lo malgasten es innecesario es innecesario malgastarlo en la tienda porque no te va a traer beneficios y el oro como digo en la época en la que te escasea te escasea y te escasea cuando menos te das cuenta estás seco y no podes mejorar un Brawler solamente porque te falta el infinísimo oro y es algo que nos pasa a todos así que recomendación no gasté el oro mira estoy hablando como español me cago en la mierda otro es más leyendo y ah obviamente uno de los tips para mi como diría el título como conseguir oro que es justamente lo de Dios las semanas esas de que cada cada ficha que vos ganas te la dan en común una moneda no sé si me entendiste esa semana en la que te aparece hoy todas las fichas son moneda o cosas así eso amigo aprovechenlo como si fuera como si fuera el pan de cada día vamos a ver cómo aprender eso amigo por dónde me quedó ese gol what the fuck what the fuck cabito mango what the fuck de vos mango super hiper mega mango amigo pero completé misiones avanzó en el pase gano recompensas a mansalva obviamente gano oro a veces hay veces que te dan cachín oro de gratis pero pero en síntesis eso sería el video en síntesis esta me parece que es súper bien explicado me parece una locura cómo va cambiando el tiempo la necesidad en torno al oro a medida que avanzas en el juego y espero que les haya gustado el video gente me parece un muy buen video así que apóyenlo con un like con su comentario con lo que sea se agradece todo gente y bueno espero estar un poquito más activo ahora que estoy de vacaciones ya ya terminé el colegio y bueno estoy supervisado en twitch minecraft en twitch de vos 222 si quieren buscarme nos veremos en el siguiente gente muchísimas gracias por el apoyo de los videos por el apoyo al canal ya casi 200 suscriptores gente nos veremos en el siguiente adiós adiós